¿Qué te ha pasado a mi hijo de tu mano? ¿Cuál se va a cambiar el sexo? ¿Qué te ha pasado a mi hijo? ¿Tú eres tu hermano? ¿Qué te ha pasado a mi hijo? Ahí está, orgullosa me dijo la mujer. ¿Cuál se va a tomar? ¿Dame un beso? ¿Sí? ¿Cuál es el que vamos a pegar? ¿Cuál es el que se sana? ¿Tú es el nombre, mi amor? Josué. ¿Yosué? ¿Cuánto edad tiene, mi amor? En el 27 de año y vengo apagazando con todos los niños. ¿Qué te ha pasado a mi hijo de tu mano y vengo apagazando con todos los niños y vengo apagazando con todos los niños y vengo apagazando con todos los niños. ¿Qué te ha pasado a mi hijo de tu mano? ¿Qué ha pasado a mi hijo de 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 su hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de la madre? ¿41 años? ¿Sí? ¿Está como ese 4x4? ¿Listo entonces? Chicas, aquí con estos guacos no vayan a ver otros. Vamos a jugar el estatua. ¿Sí? Vamos a jugar a la estatua. ¿Y saben jugar a la estatua? Yo veo como voy a ir a ponerle la estatua. Se quedan parados. ¿Ya saben lo que hace la estatua, no? Listo. Chicas, vamos a jugar con sus chicos. Yo como uno, sí, yo como uno. Yo como a... a Harry Potter, yo te gato. Ya me hice el cine, listo. ¡Cuando quiera guille! Ahí está, yo lo voy a hacer. ¿Qué es eso? ¿Cómo uno de estos? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Listo! Vamos a jugar con esto, chicas. Bueno, lo que estamos, estamos. Tengo todo lo que quieren, la guacha. Pongo todo manita y me va a hacer. Tengo todo lo que la conecto. ¡Buenos! 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 Listo. Listo. ¿Cómo le quieres que te llamas? ¿Cuántas añitos tienes? Listo. Ya tengo víctima, ya tengo víctima. ¿Solté la casa de mi pregunta? Al infinito y no salida. Ya tengo víctima, ya tengo víctima. Los dos se morrieron. Chao chicos. Chao. Listo.